Este muchacho, el inculpado Javier Núñez, ya había sido denunciado reiteradamente. Es más, él estuvo privado de su libertad y desde la misma penitenciaría ya le había hecho promesas de sangre a la señorita Ocampo. Lamentablemente, cuando salió, cumplió el mismo hecho. Están los celulares de la señorita Ocampo, que ella recibía los mensajes de que la iba a matar. Y casualmente la familia de Rocío había hecho en diversas ocasiones denuncias del imputado Núñez de hechos de violencia. La testigo ocular de esta situación ya prestó declaración, tuvo conocimiento, vio el momento que disparó Núñez a su expareja. Sí, es así. La testigo ya prestó declaración indagatoria. Ella fue, lamentablemente, una de las testigos presenciales de todo esto y, bueno, tuvo el contacto con la... en este caso con Rocío Ocampo y con el inculpado Núñez, que estuvieron hablando previamente, tuvieron una charla, después empezaron las discusiones y, bueno, escuchó lamentablemente el disparo que terminó con la vida de Rocío Ocampo. ¿Esto es la imputación que pesa sobre esta persona? Es un femicidio calificado. Todavía, como le digo, sería pronto llegar a un tipo de calificación porque no tuvimos contacto físico con el expediente. ¿Está detenido? Está detenido. Actualmente está detenido.